Hola, me llamo Belén Moreno y estudié Ingeniería Informática Superior en Alicante. Toda la vida programando, desde hace unos pocos años, en realidad desempeño otro rol completamente diferente. Se llama Scrum Master. Dentro de la cultura ágil, metodologías ágiles y demás, uno de los roles que existe es el Scrum Master. Me ocupo de maximizar el valor, de maximizar la eficiencia en los equipos de desarrollo y de cazar impedimentos y desbloquearlos cuanto antes mejor para poder tener agilidad y velocidad y calidad. Pracuję jako tłumaczka pisemna oraz ust na języka hiszpańskiego i angielskiego. Robię też korekty tekstów w języku polskim publikowanych na naszej stronie internetowej. Dzięki temu mogę być na bieżąco ze wszystkimi ciekawymi projektami, w których uczestniczy GMV. Hi, I'm Sue. I'm a Robotics Engineer. I work on an autonomous inspection robot. My task is to integrate this drone for deployment. Yo soy Javier Zubieta, trabajo en Marketing y Comunicación y mi actividad principal tiene tres puntos. El primero, el que la imagen de GMV sea excelente de cara al exterior. El segundo, el que podamos difundir nuestro mensaje, porque nosotros tenemos muchas cosas que decir. Y además nuestro mensaje suele ir relacionado con los proyectos que abordamos y que ayudan a nuestros clientes. Y la tercera, como tenemos muchos compañeros y todos ellos trabajando en proyectos, pues intento en la medida de lo posible que todos ellos colaboren en estas labores de difusión. Bienvenidos a mi pasión de Directo Spatio en GMV, Rómanía. Soy responsable de una equipe mixta y limonada. Talento produce más directo de la avionica spatiala, que en el sistema de sol, dentro un colegio de guidance basado por tecnología EA. Talento GMV le ayuda a conducir más adelante generatel y industria spatiala de România si somos nosotros. Hola, soy Sara Gutiérrez y soy la directora de la unidad de negocio de automoción en GMV, donde desarrollamos soluciones para el coche conectado y autónomo. Estamos haciendo la movilidad del futuro. Hola, soy Julián. Trabajo en el proyecto PROBA3, que es el objetivo de demostrar la tecnología de vol en formación con una gran precisión. Será una primera mundial. En GMV, desarrollamos, entre otras, algoritmos relacionados a la información para el sistema de guiación, navegación y control. El proyecto es lanzado en dos años. Hola, soy Marta Villar. Vení de Portugal. Estoy en GMV hace casi 13 años y trabajo en el Departamento de People, Strategy and Culture. Soy responsable por la área de desarrollo de talento en la empresa, lo que es un desafío muy interesante. En primer lugar, porque trabajo con una equipa deslocalizada. Estoy en Portugal, la equipa está aquí, en Madrid. Y por otro lado, porque nos permite trabajar con el desarrollo del potencial de conocimiento en la empresa. Este es, sin duda, un trabajo muy interesante, porque nos permite pegar en la materia prima, que es este potencial de conocimiento y know-how que nos llega todos los días, y torná-lo aún mejor, desarrollándolo en todas las sus capacidades. Música 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 Música